Quiero comentarles amigos el momento en que Ken Blood perdió el control fue con su moto de nieve en el Park City de Utah, Estados Unidos, el piloto y que luego en el lugar de los hechos a causa de las heridas sufridas Ken Blood saltó a la fama gracias a sus espectaculares demostraciones de conducción bautizadas como Gene Canas, exhibiciones de carácter casi cinematográfico donde Blood mostraba su pericia al volante el actual piloto de Audi con quien había firmado recientemente realizó hace un par de meses una demostración en coche eléctrico por las calles de Las Vegas que suma casi 6 millones de reproducciones se sabe que en la carrera deportiva no fue tan exitosa llegó a participar en diferentes eventos deportivos a nivel mediático fue todo un pionero, especialmente se destacó en plataformas como YouTube en el canal de su equipo Honey Gun suma 5,32 millones de seguidores suscríbete al canal de YouTube por la visión de los artistas por la visión de las redes sociales en el canal de su Perfection